¿Qué disparas tú? Desgracia humana Esto es una fantasía de poder Que decían de la sexualización No, es que la sexualización masculina es una fantasía de poder Y la femenina no Esto es una fantasía de poder Y es una puta chica Y no está sexualizada Yo solo tengo que ayudar a mi hermano A veces sin él se le va la pinta